Gran parte de las verduras que se venden en el mercado de Mayoreo La Tiendona son importadas de Guatemala y Honduras. El retraso en las aduanas ha dejado serias consecuencias a los comerciantes. Lo que estamos viendo aquí que ni para atrás ni para adelante. ¿Qué acuerdas con dinero prestado del trabajo aún? Sí, hemos perdido bastante. Los productos más afectados son la lechuga, el repollo y el coliflor. Esto es pérdida, esto ya va a la basura. Aquí ya viene húmedo, pero ya al siguiente día amanece así el coliflor. Está fregado esto. La lechuga, la papa, la zanahoria, el rábano, coliflor. Ahí se ve cómo está saliendo el coliflor, todo feo. También se reportan pérdidas en la cebolla, la zanahoria y los pepinos. Los vendedores aseguran que no les queda de otra que venderlo a menor precio. Así ha venido el pepino, pero como les digo, es que nosotros lo que hacemos es arreglarlo. Lo sacamos y lo volvemos a cargilar así como está ahí. Y así queda bonito. ¿Recuperar unos cuantos? Pues sí, mismo, hay que recuperar unos cuantos billetes y demás, pero siempre, pérdidas siempre han habido. También tenía que entrar el martes en la noche y entró miércoles. Por ejemplo, ese manón fue para darlo a 10 dólares y lo hemos dado a 5 dólares. Para evitar el desabastecimiento, los comerciantes han optado por comprar desde otros destinos y absorber los costos. Se pasa de tiempo, se desazona mucho y hoy que ha comenzado a llover, la verdura cuando llega a su punto y comienza a llover, se arruina, se pudre. Los vendedores del mercado latiendona esperan que la situación en las fronteras mejore en los próximos días. De lo contrario, advierten con incrementar algunos precios, pues la mayoría de ellos trabaja con base a créditos. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.